Ok, es Piper, es Milk, Valentine's, Maniaco, 2014, Substudio Para que veas princesa, que pues no he dejado de pensar en ti, a pesar de lo que hiciste Hace rato discutimos, te molestaste porque me enojé, por otro día que no nos vimos Chingao, neta me siento bien derrotao, te juro bebé que me derrumbo al no estar a tu lado Pero pues ya que, ni modo, a veces me dices que ya no hay modo, que ya no tiene caso Que discutimos por todo, cada quien por su lado y eso es lo que a mi mas me duele Que si no soy feliz, que no hay problema y que ello vuele, en busca de nuevos corazones Que yo solo te quiero para mas días de pasiones, sigo esperando el día que comprendas y razones Que de verdad te quiero y tengo mas de mil razones, para estar a tu lado mas no pediré perdones Porque no soy culpable y tu no eres culpable, los celos y caprichos son los malditos culpables Quiero hacerte sentir esa necesidad que yo siento por ti, quiero hacerte sentir esa pasión tan grande Para que vuelvas a mi, para que vuelvas a mi Porque a veces una herida no sana con el perdón, la partida es dolorosa como un tiro al corazón Espero tener razón y no equivocarme mas, mas alguien puede sanar lo que jamas tu sanaras Aprendi que sin ti, mi vida no sera igual, no sera igual, no no, te comienzo a extrañar Sin ti no tengo el calor, ni la felicidad, me duele mi corazón, desde que te fuiste ya Ya se terminó, cada quien por su camino, no quiero decir que la culpa es del destino Y pa que mentir si yo solo fui un cretino, hoy me basta con decir que Dios es mi testigo Y es que en verdad yo quería estar contigo, tenerte, abrazarte, en las noches ser tu abrigo Pero no puedo, tu lo terminaste, fallaste, reiste y luego te marchaste Ahora como diablo yo le explico al corazón, si el me dice a gritos que tu eras mi razón De pelear, de luchar, de salir adelante, y es que no puedo, lo siento no soy fuerte Me llueven sentimientos, me atacan los recuerdos, estoy atrapado en el pasado como le hago Quiero despertar y amanecer yo en un lago Que borre memoria si me ayude a hacerlo a un lado Olvidaste caricias de tus lindas manos Me duele sentir estos besos helados Hoy comprendí que sin ti mi vida no será igual No será igual, no, no, te comienzo a extrañar Sin ti no tengo el calor, ni la felicidad Me duele mi corazón, desde que te fuiste ya Desde tu partida yo no me siento con vida Porque perdí al ángel que en la noche a mi me cuida Aunque yo le siga tengo la mirada triste Trago yo pastillas por olvidar que tu te fuiste Así lo quisiste así que no queda de otra Desde tu partida solamente quemo mota Un jalón de coca pa' bajar la borrachera Porque ya se aferra si le di mi vida entera Me metí en la loquera, todo por tu culpa Sabes me arrepiento de conocerte, disculpa La verdad es cruda, te lo platico al cuaderno El diablo me aconseja que entierre tu recuerdo Cada vez más cuerdo, se nota en mi mirada De ti no queda nada, lo que ando en la madrugada De ti no queda nada, se nota en tu mirada Cada vez velada, lo que ando en la madrugada Hoy comprendí que sin ti mi vida no será igual No será igual, no, no, te comienzo a extrañar Sin ti no tengo el calor, ni la felicidad Me duele mi corazón, desde que te fuiste ya Porque cada día que pasa la esperanza de volver es menos Y no entiendo las razones si sabes que nos queremos Y no entiendo las razones si sabes que nos queremos